Música Esta vez bailaré solo en un espacio abierto Me moveré sin límites entre lo denso y lo grávido Seré como las olas de un acantilado, blancas y furiosas Rompe olas naturales, acorazadas corazón Rompiéndose en tormentas Cuando me extendiste tu mano no alcancé a verte Llegué demasiado tarde y pedazos cayeron por el suelo Tú, tú seguiste bailando Quise lanzarme en los acantilados de tu cuerpo Nos dimos cuenta que ya era tarde Saliste volando en medio de lo imposible Te apresuraste, no me esperaste Somos una pareja de idiotas atáxicos, asincrónicos Fuera de tiempo y ritmo Te mueves flotando sobre un campo minado Pero el guión de este baile tiene sabor a principio Cuando el final es evidente Te evaporaste justo allí Donde el horizonte me devora la mirada Donde mis ojos te buscan por las tardes Y deseo, tanto, tanto, cambiar este lugar Así pasen cientos de años Seré un errático paisaje obsesivamente cambiante Seré un accidente volcánico que se congela mar adentro Te bailaré en la distancia Rompe olas naturales, acorazadas corazón Somos un pacto en el silencio Somos un pacto firmado en el viento Somos un acuerdo de idolatría Hicimos un pacto de melancolía Para mí ha sido súper importante y súper revelador la escritura Porque ha sido un gran aliado a mi desarrollo creativo A mi desarrollo artístico Y en ese sentido también, claro, me reconozco Y me declaro también como un artista que está en zonas bastante híbridas Creo muy fuertemente que en las artes del movimiento Hay algo de las artes vivas Y trabajamos con algo que va desapareciendo En el paso de la humanidad Que es la vinculación con las emociones y con las sensaciones Hago todo lo que hago Para no perder el contacto y la conexión Entre humanos Tu cara tenía ese gesto de melancolía eterna Nadar allí era imposible Moverse era necesario Pero la temperatura del lugar Hacía que todo fuese demasiado acogedor Peligroso, pero acogedor Un extraño placer me recorría el cuerpo No sabía si estaba en un sueño O te miraba con los ojos hacia adentro Te tomé la mano Te fui guiando para que no pisaran los vidrios esparcidos No quería que me vieras de frente Y perdiste el equilibrio y con suavidad llegaste al otro lado Piezas salvo Y veo como los vas poniendo sobre los míos Te acurrucaste bajo mi mentón Me abrazaste un rato largo Nos metimos bajo las sábanas No querías verme de frente Y comencé a lamer tus lágrimas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!